Patrimonio es, entre otras cosas, es lo que nos ayuda a construir identidad y que va quedando de generación en generación con el paso del tiempo. Pues precisamente la universidad ha decidido reunir todo su patrimonio, esos distintos elementos que han surgido como producto de las investigaciones y los trabajos académicos. Y hoy los tienen en una exposición llamada Tesoros de la Universidad, a la vista de todo el mundo en el Museo Universitario. Nosotros estuvimos allí y Henry de la Oficina de Comunicaciones nos hizo un recorrido por la exposición. Mi nombre es Henry García, yo soy el coordinador de la Oficina de Comunicaciones del Museo Universitario y hoy los voy a acompañar por un recorrido por la exposición Tesoros de la Universidad Patrimonio de Todos. Esta exposición nos va a permitir una cosa muy interesante y es poder mostrarle a la comunidad regional y a la comunidad nacional todos los logros y los resultados que la comunidad académica ha producido durante largo tiempo. La exposición reúne los tesoros de la universidad. Ubicados ya en la sala principal del Museo Universitario, nos encontramos con la sala determinada para el sistema de bibliotecas. Aquí vamos a encontrar todo lo referente al patrimonio documental, tres colecciones de carácter patrimonial que posee nuestro sistema de bibliotecas, el sistema de bibliotecas del alma mater. Estos tesoros son de carácter patrimonial porque muchos son de ediciones únicas y otros son inclusive desde más o menos 1800. En el hall principal del Museo Universitario, en el primer piso, nos vamos a encontrar con animales naturalizados de la colección de ciencias naturales del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Son por lo general animales exóticos que no se encuentran sino en nuestra colección de ciencias naturales. En la sala patrimonial Carlos Mejía Mesa, nos encontramos con la colección de ser humano que pertenece al Departamento de Morfología de la Facultad de Medicina. En esta sala vamos a encontrar material anatómico y real que hace referencia al cuerpo humano. Todos estamos empeñados en trabajar por crear un sistema, generar unas políticas y generar formas de organización que nos permitan ser más eficientes y ser más eficaces en nuestra acción que está orientada fundamentalmente a la preservación de los patrimonios y a construir memoria en la Universidad de Antioquia, en la región y en el país. Nos encontramos ya en la sala Graciliano Arcila Vélez, en el segundo piso del Museo Universitario y acá nos vamos a encontrar con dos colecciones de procedencia académica. Una es la del laboratorio de colecciones entomológicas donde podemos encontrar especímenes naturalizados de diferentes insectos. Y de este lado nos vamos a encontrar con las colecciones del Serpentario de la Universidad de Antioquia que cuenta con más o menos un promedio de 200 ejemplares vivos. Las colecciones que tiene la Universidad de Antioquia han sido el resultado de procesos muy largos. Por ejemplo, la colección de Antropología del Museo Universitario comenzó hacia el año de 1940 con el esfuerzo del profesor Brasiliano Arcila. Hacemos un recorrido por diferentes piezas de cerámica prehispánica. Y luego entramos a este sector de la exposición que refiere el patrimonio artístico. Aquí encontramos importantes maestros del arte regional y nacional, maestros de maestros como Francisco Antonio Cano, como Humberto Chávez, como Eladio Vélez. Invitamos entonces a toda la comunidad para que visite la exposición Tesoros de la Universidad Patrimonio de Todos que estará abierta desde el 22 de septiembre y hasta el 18 de diciembre del presente año. Una invitación para conocer las colecciones más representativas que tiene nuestra alma mater.